Pandillero de la 18R esperaba salir de prisión, pero Bukele le ha dado un regalo, este sería José Rodríguez, alias, el Hawker o el Angelito, un sujeto que fue dejado libre y cuando salía del penal fue arrestado por la policía, alias el Hawker es considerado un pandillero de alto rango, y cuando estuvo libre llamaba a los negocios con números de Estados Unidos, pensando que así no sería ubicado, pero la policía logró capturarlo y solo le dieron 5 años, los cuales ya los habría cumplido, y varios. Guardias fueron a darle la noticia que saldría libre, en esos momentos este sujeto tomó sus cosas y cuando se dirigía a la salida del penal, policías de inteligencia fueron tras él, ya que tenía una solicitud donde se indica que no puede quedar libre, ya que fue investigado, y han encontrado que tiene faltas del año 2018, al ver que la policía venía por él, alias el Hawker intentó correr a la salida para escapar, pero no lo logró y ha sido recapturado, siendo llevado nuevamente a las oficinas. Para que escuche su nuevo proceso, este sujeto solo ha pedido que respeten sus derechos que tiene como pandillero, ¿Qué opinas tú, del regalo que le envió la máxima autoridad?